De acuerdo con un comunicado oficial emitido el pasado 9 de febrero de 2022 por la Dirección Regional de Educación Grande de Terraba, Supervisión Circuito 11, la Asamblea General programada por el Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas para este viernes 11 de febrero queda suspendida de manera indefinida. La supervisión argumenta que dadas las condiciones actuales de la pandemia en el país, así como las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y avaladas por el Ministerio de Educación Pública, propiamente en el punto que indica que para este tipo de actividades se permite un aforo del 20% en la locación donde se lleve a cabo este tipo de eventos, es decir, reuniones presenciales. Dado a lo anterior, el Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curre hace del conocimiento público la notificación y de paso agradece a la comunidad los años de apoyo e interacción que tuvieron. La vigencia de este Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curre caducó desde el pasado 31 de enero 2022 y está a la espera de elegir una nueva junta directiva.